No nos centramos solo en lo que es el rescate de la cocina criolla, sino también de lo que es toda la parte de tradiciones. Juegos tradicionales, fiestas patronales, festividades relacionadas con santería y otras cosas. ¿Hace cuánto comenzó este proyecto? Este proyecto tiene ya casi seis años y durante todo ese lapso se han visitado cerca de 40 comunidades o un poco más. No se centra únicamente en lo que son comunidades del área central. Hemos estado en comunidades de Guanacaste, de Alajuela, de Punta Areca y esperamos poder visitar todavía otras más. Actualmente estamos muy centrados con lo que son centros diurnos o asilos de ancianos, pero muchas veces si logramos hacer un contacto con grupos de adultos mayores de una comunidad X, realizamos ciertas actividades con ellos. Gracias. 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 Gracias.